Hola mi gente, les habla Edwin Chungo Molina directamente desde Orlando, Florida. Tenemos con nosotros a Mar López, que va a estar promoviendo acá un acto con nuestro comentarista, humorista, Silverio Pérez, que antes ayudó tanto a Información al Desnudo en la primera transmisión en vivo que dimos en el 2016. Buenas noches Mar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Edwin. Saludos a toda la gente bella de la isla, en la isla y acá en la diáspora, al igual a todos los que nos apoyan a este movimiento puertorriqueño. Sobre este evento que va a estar por acá nuestro amigo Silverio Pérez. Sí, cómo no. Tenemos aquí en Acacia el día 22 de septiembre a las 6 de la tarde vamos a tener a Silverio Pérez con una cena y charla de humortivación. Es motivación a través del humor. Y pues vamos a reunirnos acá en Acacia, en Orlando, Florida, y están todos invitados. ¿Algo más que quiere añadir? ¿Dónde va a estar el lugar? ¿Algún correo electrónico? ¿Qué? ¿Para que las personas puedan venir al evento? Sí, este, tenemos esta, no sé si la pueden notar, esta información y puedes buscarme en la, en el Facebook también. Lo tenemos con DM Fonts Events, DM Fonts Event. Y pues, él va a estar una semana con nosotros acá en Orlando desde el 21 de septiembre al 27, que está dentro del mes de la hispanidad. Y pues va a estar en la Universidad de Ana G. Méndez, en Rolling College. Tenemos una serie de actividades que quisiéramos que todos, pues, pudiesen llegar. ¿Algún correo electrónico, algún número telefónico que le pueda dar a la Diaspor para que se comunique? Sí, cómo no. Mi número celular es el 407-721-0391. Es 407-721-0391 y mi correo electrónico es mar.lopez.fla.gmail.com.